Amigo, vamos a jugar que ya nos toca. Ya llegó el día de reír y abrazarnos. Amigo, yo solo te enseñé a aprender a vivir sin mí, a ritmo de saxo sin sexo, con versos. Tú me enseñaste a morder todos mis secretos y a pasar a otra de mis dimensiones a ritmo de canciones. Tengo ganas de ganar la batalla haciendo castillos en la playa con gotas de arena y granitos de mar, agüita hecha sal, convertida en sueños para soñar con los ojos abiertos. Amigo, cuando me hablas de amar, me congelo y quiero que me lo digas bajito, teletreando cada palabra con tu nombre y el mío dibujando infinito. Tengo ganas de encontrar algún modo en el que el cambio climático me pille en el deshielo, derretir esta realidad transformándome en esta mujer de piel y huesos, pasión y sexo. Amigo, de niña pintaba mi nombre en almohada con tizas de colores. Ahora vienen y van los sentidos y sin darnos cuenta, comenzamos a bailar. Todos tenemos asuntos pendientes, pero en realidad sabemos que no son tan importantes como regalarnos este tiempo. Y cuando nuestros miedos vuelvan, celebrar cada día sin mirar atrás con tu risa posada en mis labios. Tengo ganas de aceptar de un suspiro el pasado y volar, volar libre, volar alto. ¿Recuerdas? Con mis alitas de mar.